en la postura de las autoridades de la Policía Nacional Civil, quienes han emprendido ya un operativo de búsqueda. Marvin García tiene el reporte. Buenas tardes, compañeros, amigos, televidentes. En efecto, tal como lo has mencionado en este tema, la Policía Nacional Civil ya tiene conocimiento de este hecho y está localizando a esta persona que se ha salido del hospital temporal que está en el Parque de la Industria. Está con nosotros el portavoz de dicha institución, Jorge Aguilar Chinchilla, para que nos pueda dar detalles cuáles son esos cordones de seguridad que se están tomando y la alerta que se ha dado a todas las comisarías. Jorge. Es muy importante el trabajo que se está realizando en este momento por parte de la Policía Nacional Civil, luego de tener el conocimiento, la información que ha fluido por personal que se encuentra en este caso, en este hospital temporal en el Parque de la Industria, informando lo que había sucedido. Luego, inmediatamente se localiza a una de estas dos personas y ahora se está en búsqueda de la otra persona, que muchas personas han estado informando a través de llamadas al teléfono 110, donde aparentemente lo han ubicado. Las unidades son específicamente de agentes de Policía Nacional Civil con mascarilla, con guantes y en todo momento una coordinación estrecha con el Ministerio de Salud para poder venir y ubicar a esta persona y llevarla nuevamente a este centro asistencial donde se le tratará específicamente de una manera profesional para que él pueda recuperarse y en todo momento no corría riesgo su propia vida y la vida de algunos familiares o de otras personas que pudieran ser en este caso contagiadas. Gracias, pero es importante acá el trabajo que se está realizando en este momento a través de investigación criminal, a través de la División de Información Policial de Inteligencia para poder venir y ubicar a esta persona y llevarla nuevamente a este centro asistencial. Oficial, me llama la atención, ¿cómo van a ser los agentes, tomando en cuenta que estamos hablando de una persona positiva de coronavirus? ¿Ellos cuáles son las medidas, los protocolos que van a mantener a la hora de ubicarlo? Bueno, en este caso Policía Nacional Civil tiene un protocolo específicamente para el manejo de esta clase de situaciones en esta situación donde se ubique a personas que en algún momento sean sospechosas de portar el virus o que sean positivas de lo mismo y de esta manera es inmediatamente la coordinación con el Ministerio de Salud y eso es lo que se está haciendo en este momento por parte de los agentes de PNC, de inteligencia y de investigación recabando la información para poder venir y ubicar a las personas al igual que las unidades policiales tienen conocimiento para poder dar ese dato inmediatamente y poder venir y ubicar a esta persona. Hay personas que están dando alertas con ustedes a la Policía Nacional Civil ¿qué pueden hacer las personas ya a la hora? ¿sólo simplemente denunciarlo para ustedes llegar con una autopatrulla? ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, la información que ingresa al teléfono 110 de la Policía Nacional Civil es de mucha importancia agradecemos a las personas que han llamado pero también hacemos el llamado a los guatemaltecos que la información que ingrese sea una información verídica y real y que no haga movilizar autopatrullas hacia lugares donde no tiene ninguna vincularidad esta persona pero agradecemos mucho la información que las personas están brindando a través del teléfono 110 esa está recepcionando información que luego es trasladada a inteligencia y hay investigación para determinar estos detalles ¿inteligencia conoce de que si él aún permanece dentro de la capital o el departamento de Guatemala o ya ha salido? Bueno, hay que recordar que es una información muy privilegiada de las unidades de inteligencia y de investigación que al momento ellos son los que están recepcionando toda esa información Muchísimas gracias oficial amigos televidentes es parte de la información que se tiene por parte de la Policía Nacional Civil en torno a este tema que están ubicando a esta persona que se fugó de acá y se escapó pues prácticamente del parque de la industria y violando todos los protocolos de seguridad que existían en ese lugar y ahora la Policía Nacional Civil ha alertado a todas sus comisarías principalmente de dónde es esta persona ya que se tiene de qué departamento es el originario y también se estarán tomando todas las medidas de que aprobación y también los operativos que estarán poniendo en carreteras tanto aquí en la capital así como del interior del país Este es mi informe yo regreso con ustedes